¡Cuidado, cuidado, que estoy queriendo ahora! Natalia, estamos lanzando ahí un poco. Bueno, pues ya no hagas más. Luego, cuando lances, has oído. Bloquea. Sí, cambia ya. Has oído. Relaje. Y cuando subo aquí, bloqueo. No llevo el brazo para atrás. Y la saco. Natalia, no ahí. No, ahí, un poco. Desde ahí. ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga ahí!